En las últimas semanas se ha generado una nueva ola de destierros de ciudadanos nicaragüenses ordenados por el régimen Ortega Murillo que a través de la Dirección General de Migración y Extranjería les prohíbe ingresar a su país después de haber viajado al extranjero. El caso más reciente es el del periodista Marcos Medina, director del noticiero 6 en Punto de Radio Corporación y de la plataforma digital Fuentes Confiables. Medina era de los pocos periodistas independientes que aún permanecía en el país, ya que más de 200 hombres y mujeres de prensa se han exiliado desde 2018 cuando estalló la crisis sociopolítica y la persecución del régimen contra la prensa. Esa persecución ha implicado la censura, confiscación de medios, encarcelamiento y destierro de reporteros. Conversamos con Medina sobre el impedimento de regresar a su país junto a su familia. Buenas noches, Marco. Gracias por esta entrevista. ¿Qué fue lo que ocurrió este lunes 25 de julio? Lo que sucedió fue que las autoridades de migración de Nicaragua impidieron mi retorno y el de mi familia a nuestro país. Nosotros estábamos en un viaje para atender asuntos familiares, asuntos médicos, y nos llevamos a la sorpresa que nos negaron a través de la aerolínea la oportunidad de retornar a nuestra patria. ¿Existe alguna prueba por escrito de la Dirección de Migración de Nicaragua que justifique esa decisión de no dejarte ingresar a tu país? No, a mí me notifica la aerolínea. Yo tengo evidencia de que la aerolínea es la que me brinda esa información y es la que me impide retornar al país. También me devuelven el monto del pasaje que nosotros ya habíamos reservado previamente, pero de ahí mayor información. Yo no he tenido contactos con migración y extranjería, lo único que la aerolínea fue la que nos comunicó. Eras de los pocos periodistas independientes que siguen ejerciendo su profesión dentro del país. Hace algunos meses se dio la más reciente detención de un periodista, Víctor Ticay, en Nandaime, que continúa preso por motivos políticos. ¿Cómo era tu situación profesional en Nicaragua previo a tu destierro? Pues es la misma que la que vive el periodismo independiente en Nicaragua. Bueno, yo doy gracias a Dios que no me detuvieron, como sí lo hicieron con algunos otros colegas. Lo que yo puedo decir es que mi trabajo era público, yo realizaba periodismo para Radio Corporación, lo que yo mencionaba, lo que yo decía, lo que nosotros elaborábamos se publicaba, nunca ocultamos información, dábamos voces incluso a los funcionarios de gobierno que estaban a bien declarar en emisora. Es decir, pues nosotros trabajábamos de cierta manera sabiendo los riesgos que conllevaron las aprobaciones de las leyes de ciberdelito y la ley de traición a la patria. Pero aún así nosotros buscamos la forma, los mecanismos para continuar informando y trabajando normalmente. ¿Y cómo era trabajar en periodismo en estos últimos meses? ¿Cómo sorteabas el estado policial? ¿Y cuál era la agenda noticiosa que cubrías desde Radio Corporación y desde Fuentes Confiables? Nosotros hemos mantenido una línea editorial de temas sociopolíticos en ambos medios de comunicación. En este sentido, se cubrían fuentes de la Asamblea Nacional, aunque no nos dejaban entrar. Se cubrían datos del Ministerio de Gobernación incluso. Se contrastaba, se buscaba información sobre eso. No podíamos ejercer el periodismo en la calle, digamos, públicamente. Hacer una entrevista en una calle no se podía. Tenía que ser en espacios cerrados. Pero de igual forma, pues nosotros publicábamos la información. Nunca ocultamos nada. ¿Y en cuanto al asedio o al estado policial, alguna vez te viste amenazada? Sí, varias veces, ¿no? Desde el 2018 no hay periodista que no haya tenido una situación de esa magnitud. En mi caso, pues tuve visitas de oficiales de la policía, patrullas en mi vivienda y mensajes también, llamadas que me hacían a mi teléfono celular. Vecinos me comentaban también que habían motorizados que llegaban a la vivienda a estar en actitud sospechosa, a preguntar alguna cosa. Y por lo cual, pues yo tuve que retirarme, digamos, de la vivienda familiar. Tuve que buscar otro sitio más seguro. ¿Por qué habías decidido continuar tu labor a pesar de los ataques que habías recibido y el clima de represión totalitaria dentro de Nicaragua? ¿Por qué es lo que yo sé hacer? Yo estudié comunicación, yo me profesionalicé en esto y es lo que he hecho en los últimos años de mi vida, desde que salí de la universidad hasta esta fecha. Por eso, sencillo. ¿Cuáles son tus planes ahora? ¿Seguirá ejerciendo tu profesión? Por ahora, en inmediato, pues pretendo brindarle una estabilidad a mi familia. Hay otros temas que tenemos que tratar, por ejemplo, nuestro estatus legal acá en Estados Unidos. Sin embargo, pues yo sigo dentro del ámbito de la comunicación. Vamos a buscar oportunidades, que sabemos que las hay, y vamos a continuar. Marcos, ¿qué ha sido lo más difícil de esta noticia que te afecta a vos y a tu familia, que también fue desterrada? La incertidumbre en la que nos colocaron. No esperábamos que a toda mi familia la desterraran de esta manera. Aún sabiendo que nosotros no hacíamos nada en contra del gobierno, no hacíamos nada que pusiera en riesgo, digamos, a las autoridades en esto. No, sino que mi esposa no trabajó en medios de comunicación. Mi hija tampoco. El único que trabajaba en medios de comunicación era yo. Pues, y eso fue lo que nos más nos sorprendió. Que también las afectaran a ellas sin necesidad, pues. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.